Una de las cosas que más fácilmente hace que un fan del anime se moleste es el relleno. Simplemente le quitan foco a la historia principal, no tiene mucho sentido, es algo que los sesuidos de animación utilizan para que no alcancen el material original que normalmente es el manga, y simple y sencillamente está ahí para pues tal cual rellenar tiempo. Sin embargo, muchas veces y sobre todo después de que pasa el tiempo, sucede que algunas cosas del relleno son bastante interesantes. Sobre todo cuando lejos de ser capítulos individuales, ya prácticamente son sagas de relleno. Y creo que el anime de Bleach es uno de los que tiene las mejores sagas de relleno. Digo, para ser un relleno claro está. Así pues, esta es mi opinión barra análisis de Bleach, las sagas de relleno. Como todo en esta vida hay cosas buenas y hay cosas malas, y en cuanto a relleno se refiere, se podría esperar que todo fuera malo, y sí, pero creo que hay un par de sagas que vale la pena ver por una u otra razón, pero al menos esta primera no lo vale. La saga de los Bound es la primer saga de relleno. El gran punto aquí es que lo meten con tanta naturalidad que a menos que en esa época leyeras el manga, no había forma de que supieras si es relleno o no. Hoy en día ya es más simple entender que es un vil relleno descarado, y lo peor del caso es que es lento como la chingada. Si bien se puede usar para expandir un poco más la historia de la sociedad de almas, lo hacen de una forma tan aburrida y tediosa que simplemente no te importa. Si bien nos permite darle tiempo a Ichigo con su problema del hollow interno, de ahí en más no hay nada que haga que valga la pena ver esta saga. Algo triste pues su concepto realmente es interesante, aunque viéndolo en la retrospectiva es la misma historia que con los Quincy, y pues me interesan más ellos que los recién nombrados Bound. En tercer lugar yo pondré la saga del nuevo capitán Shuzuke Amagai, justamente la segunda saga de relleno y la que de forma similar a los Bound intenta expandir más la historia de la sociedad de almas. Sin embargo, la manera de hacerlo aquí es mucho mejor en cuanto a historia, pues mete conceptos como las cuatro familias nobles de la sociedad de almas, algo que es mencionado únicamente por Byakuya en la batalla con Ichigo, y que canónicamente sería retomado en la novela ligera de Bleach Can Fear Your Own War, metiendo problemas más allá de cuestiones de poder absoluto o de los tres escuadrones de protección. Aquí son problemas sociales, algo que da más relevancia al mundo de la sociedad de almas. Sin embargo, se queda corto cuando meten mucho más peso a la historia de venganza del nuevo capitán en contra del capitán comandante, algo que si bien nos da una gran batalla final, simplemente se queda en eso, una batalla más, dejando una posible historia llena de cosas mucho más interesantes por una pelea más donde Ichigo se ve genial y ya. Claro está, uno de los errores más grandes de esta saga es que sus personajes agregados no son entrañables, son fácilmente olvidables, y aunque sus historias traen conceptos que bien usados darían una historia chingona, siento que son simplemente desperdiciados por meter a huevo una batalla final mamalona. Sin embargo, de los errores se aprende, y al menos creo que sí aprendieron cómo hacer una saga de relleno interesante. En segundo lugar pondré la saga de la Sampakuto, una saga que usa un concepto que está presente desde el minuto uno de la historia, la Sampakuto, las armas que usan los shinigamis y que tienen su propia alma, forma y personalidad. Con eso, en esta saga hacen la pregunta, ¿qué pasaría si la Sampakuto se rebelaran contra sus amos? Y con esa simple pregunta, nos dan una saga llena de cosas interesantes, una manera de darle más peso a lo que la Sampakuto se refiere, mostrando las habilidades de todas ellas, y preguntando si en verdad el shinigami es el poderoso o es la espada lo que les da poder. Curiosamente, una idea que había sido mostrada por Saraki Kenpachi, siendo él un capitán que Nishikai tiene, mostrando que él es quien tiene poder y no su Sampakuto. De igual manera, el villano pese a tener motivaciones simples, nos muestra otra posible cara de la Sampakuto, una donde solo son usadas como meras armas en lugar de ser consideradas un compañero de lucha. Asimismo, nos permite ver combates chingones entre shinigamis y Sampakuto, además de explorar una de las cosas que más le gusta al autor, el diseño de personajes y vestuarios, algo que el mismo Tite Kubo ha dicho que le mama hacer. Una de las cosas más interesantes de aquí, por supuesto, es Ichigo, dejándonos ver esta dualidad en sus poderes, con su hollow interno dándole poder, algo que en la retrospectiva es una maldita joya. Con todo y eso, no es la mejor. La mejor es la última saga de relleno, la invasión armada al Gotei 13. ¿La saga de la waifu peliverde? Ajá, sí, ella, ok. Esta es la última saga de relleno que tiene Bleach, y pasa por algo similar que la de los Bound. Si no lees el manga, no sabes que es relleno, pues está puesta de tal manera que sí parece una continuación directa y sin problemas de la historia, profundizando en el problema de Ichigo perdiendo sus poderes y volviendo a poner sobre la mesa el tema de las almas modificadas, o sea, con ese leoncito de peluche que da patadas poderosas, ajá, bueno. La historia es muy simple, con un villano genérico que quiere venganza por no ser tomado en cuenta, pero lo que hace esta historia interesante es que pese a las motivaciones del villano, que son bastante simples, sí tiene una personalidad. Es una saga que le da a sus personajes un aire interesante, genuinamente odias al villano. Aunado a esto, el conflicto de Ichigo sin poder usar sus poderes como quiere, pues los está perdiendo, junto al punto de intentar que los recupere, aunque sea temporalmente, más el darle un protagonismo chido a Con, un personaje que nos acompaña desde el principio de la historia y que siempre había sido visto solo como el pendejo pervertido, dándole aquí un peso y un valor en la historia, son cosas muy chidas para esta historia. Además de que gracias al concepto de las almas modificadas, crean una situación donde los capitanes son sustituidos por almas modificadas de sí mismos, algo que le da un misterio a la historia de quién es real y quién es el enemigo, situación que nos regala combates bien chingones entre capitanes. O sea, no mames, hay un Byakuya contra Toshiro, una cosa bien chingona. Y claro, la animación para ese momento no te pases de verga, la batalla final pese a venir después de la de Aizen, no se queda atrás en ningún momento, una cosa hermosa simplemente. Un concepto bien usado, peleas chingonas, personajes con personalidad, un conflicto interesante y una conclusión buena, hacen sin duda a la mejor saga de relleno. Y una que sabiendo que es de relleno, creo, vale la pena ver. En conclusión, si bien es cierto que durante la emisión del anime, a nadie le interesó y todo el mundo odió cualquier cosa que tuviera que ver con el relleno, en retrospectiva, de hecho, son bastante buenas. Digo, teniendo su clara excepción, como el caso de la saga de los Bond, que sí es muy lenta, pero las otras están bastante bien hechas, a decir verdad. Teniendo conceptos que vale la pena explorar, y personajes que si bien no son entrañables per se, mínimamente sí te interesan durante el arco que estamos viendo. También es cierto que al ser sagas completas, se evitan el gran problema de decir, ah, es un capítulo suelto y ya, y ten, a la chingada, como que aparecen muy de la nada ese tipo de cosas. Que digo, Bleach sí tiene capítulos sueltos de relleno. Sin embargo, hay uno que otro que está interesante, hay uno de Toshiro jugando fútbol con la hermana de Ichigo, ese capítulo es muy bueno, a decir verdad. Bueno, a mí me gusta. Y es relleno, pues, estoy seguro que a más de uno le gusta el capítulo de la playa, entonces, pues miren. Lo que sí es que podrán decir lo que quieran del relleno de Bleach, sin embargo, no pueden negar que es mejor que el relleno de Naruto. Y pues nada, eso ha sido todo por esta ocasión, espero este video les haya agradado, salió un poquito más tarde de lo que debía, una disculpa, es muy probable que el del viernes también salga un poco más tarde. Y pues nada, ya saben que, si les gustó este contenido, me pueden regalar un like, suscribirse si aún no lo están, comentenme aquí abajo si comparten la idea conmigo de que el relleno de Bleach tiene sus sagas interesantes al menos, digo, no diré que hay muy buenas y que la chingada, pero está interesante al menos. Y si son gente un poquito más caritativa, no se olviden de compartir este contenido para que más personas sepan que estamos hablando de este bonito tema. Y pues nada, nos vemos en el video del viernes, que seguramente sea de Maggi, todavía no estoy muy seguro, posiblemente sea de hecho de Soul Eater, entonces, vamos viendo qué pedo. La próxima semana viene el video de Sakura, ya estoy viendo la última película de Heaven's Feel, y ya se viene ese guión, se viene ese video, para cerrar temporalmente con los videos continuos, de la saga Fate. Y pues nada, nos vemos en estos videos, y nada, chao. ¡Gracias por ver!